¡Suscríbete al canal! 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 Me suelen marcar goles más adelante. ¡Joder! Ha salido un puñetero programa. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esas bajadas de FP. ¡Joder! Si vale que estoy jugando a The Witcher 3. Bueno. Le he maloquéado. ¡Sulte los 100 Pokers! ¡FAKA! No meto con los cojones. ¿Por qué va así de mal, tío? ¡Aaah! ¡Gol! ¡La Rocha no bromea! ¡Vale! ¡Pero habla bien! Vale. Quiero quitar la repetición. Vale. Esto es como en el FIFA. Es la de... ¡Joder, tío! ¡Quita la repetición! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Me ha dado. No me lo esperaba para nada. Bueno. Voy a ver si puedo quitarme algún... ...programa más. A ver si funciona mejor. Ahora dejo. Vale. Ya estoy. Se supone que ahora debería ir mejor. No es fácil parar mis tiros. Todavía nos queda tiempo. Lo bueno empieza ahora. ¿Qué? ¡Joder, otra vez! ¿Qué? Ha salido eso. ¡No! Tengo a Willy que eres el delantero frío. ¡Oh, no! ¡Me lo han quitado! ¡Joder! ¡Vaya sorpresa, eh! Hay que seguir así hasta la segunda partida. ¿Por qué vas mal, tío? ¡Oh, vaya! ¡Qué raro! Más que... Tío, por lo menos pasa a otro de mis compañeros, no sé qué supo. Estoy harto de ver... ¡Sulta los chumpoques! De todas formas, si no recuerdo mal, había un portero que era capaz de parar súper técnicas así. Y no usan ninguna técnica. ¡Gol! ¡Aprende de nosotros! ¡Vale! Pero juego, ¿quieres ir bien? Toma, he marcado. Todavía nos queda tiempo. Lo bueno empieza ahora. Otra vez. Mira, si queréis, marco yo solo así. He visto que era yo como... ¡Oh, vaya! ¡Qué juego más inesperado! Yo no quería saber qué más ha ganado. Ahora sí, el día de hoy. Bueno, si tú lo dices tú. No, venga. Vamos a dejar un marcar a Sanfor. A ver si así nos hace el tipo de emperador o algo de eso. Algo que no sea... El... 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 ¿En serio? ¡Tú! ¡No! ¡Pero usa el pingüino emperador! ¡No! ¡Triángulo letal o algo de eso, tío! ¡No sé! Finalmente arrancó el partido contra la Royal Academy. Entonces nos dimos cuenta que era inútil plantar la escala con un equipo que apenas llevaba una semana entrenando. Suele ser habitual. Hmm... Vaya... 018 Si, te has marcado... No puede ser, ¿tanta diferencia hay? ¿Qué le pasa a ese tío? Si me hicieron no era nada del otro jueves... Bueno, del otro mundo, vaya... ¡Maldita sea! Hmm... Y si, nos divertimos un poco... Triángulo Letal Triángulo Letal Me encanta esta técnica, no sé por qué... Pero es de mis favoritas ¡Pero es de mis favoritas! 3 ¡Vamos! 3 Jajaja ¡Ay! ¡Nos vemos! ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No me digas que hemos venido hasta aquí para nada. Muy bien, Mark. Aún nos hemos perdido. Debemos seguir jugando. El primer tiempo acabó sin que hubiésemos podido hacer nada, con un resultado de 0 a 20. Sin embargo, las palabras que había leído en el cuaderno del abuelo no dejaban de resonar en mi cabeza. Tenía la impresión de que empezaba a entender el verdadero significado de lo que había escrito en él. Lo sabía. Esto es de locos. Tendría que haberme quedado en la taquilla. No hacía falta. Este equipo tiene los días contados. Vaya. Chicos, Glass ha desaparecido. ¿Qué? Por otra parte, me lo esperaba, la verdad. ¿Quién me manda a mí enfrentarme a esos bestias? Ya no aguanto más. No me da la gana de seguir jugando. Luego, Willy, creo que tenía un hermano que era bueno en el fútbol. Fue un hermano gemelo o algo. Julia, ¿me das otra oportunidad? Ya decía yo que había alguien que llamaba Julia. Bueno, a ver. Era la hermana de... ¿Y ahora qué hacemos? Perder por 20 ya es mucho, pero si encima tenemos que jugar con 10, estamos acabados. Capitán, ¿se te ocurre...? ¿Se te ha comido...? ¿Se te ha comido la lingua del gato? ¡Di algo! ¿Eh? ¿Qué pasa, Capitán? Primer truco para detener todos los tiros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al final se la ha ido la chola. Puedo sentirlo. Seguro que ahora puedo hacer la técnica del cuaderno de entrenamientos especiales. Mark, ¿cómo puedes decir eso en un momento así? Vale, vamos, que nos queda un medio partido. ¡Un momento! Este tío no tiene remedio. ¿Eh? ¿Por qué hay tantos árboles desde la entrada principal? ¿Por qué viene Axel Bluffin? ¿Por qué viene Axel Bluffin? ¿Por qué viene Axel Bluffin? ¡Hola! ¡Ese es Axel! ¡Es verdad! ¡Es Axel! Jajaja, esto puede ser divertido. ¡Ostras! ¿Urana le tiró a un ramón? ¡Suerte! Me hace falta suerte con lo bueno que soy... ¡Ajajaja! 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 ¡Ya era hora, tío! Esas miraditas que se echan. La cosa se pone interesante. Por fin llegó Axel y con él se obró el milagro. Bueno, aquí ya se puede cambiar las tácticas Puede ser diamante, doble, W Y autobús Yo lo que solía utilizar cuando jugaba Era el doble, W Porque tenía tres Tres delanteros, pero por lo pronto Vamos a mantener La formación diamante Que es la del La del Raymond ¿De dónde ha salido este tío, Mark? ¿Sabe jugar al fútbol? Estoy seguro de que puede sernos de mucha ayuda Mira quién ha aparecido, dude Por fin se le ve el pelo Axel Blaze, el delantero del que hablan los rumores ¿Tan bueno es? Axel, te voy a hacer llegar la pelota Cueste lo que cueste Cuando la pilles, vuelve a pegarle como aquella vez Estaré esperando, capitán Tampoco tengo muchas esperanzas de que lo vayas a conseguir Uff, ¿qué pretendes que haga el nuevo? Si ni siquiera sabemos de lo que es capaz No pasa nada Lo primero es marcar un gol Hay que empezar por ahí Y lo marcaremos No Oh, sí, sí Hazlo, hazlo, Jude Por favor, hazlo Tienes que haber hecho el espejismo de balón, tío Esa es la técnica mala He dicho que lo hagas He dicho que lo hagas, Jude No voy a parar hasta que haga el espejismo de balón Neñe Lo que no lo entiendes es por qué siempre va con una capa No sé Se creerá a un superhéroe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espejismo de balón! Este es el primer truco para detener todos los tiros La mano celestial ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ay, ay! ¡Qué! ¡H-espejada! ¡Ole! ¡Maestro! ¡Pasimamos! Aquí vamos ¡No! ¡Gotta bitch! ¡No flipes! ¡Cornado de Fuego! ¿Ha sido un gol? ¡Gol! 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 Así se marca. Te golpeo, que te golpeo. Ay, que... no me he despeinado, que bien. ¿Eh? ¡Axi! ¡Qué bueno es! ¡Toma ya! ¡Ya! Mark y Axel. Esto se pone interesante. ¿Ya has recabado suficiente información, Jude? Sí, por mí ya vale. Además, he encontrado algo inesperado. ¿Ese portero? La verdad es que me pica la curiosidad por saber de dónde ha salido. Sí, la fase previa del fútbol frontier va a ser emocionante. ¡Eh, Raymond! ¡No! ¡Nos retiramos! ¿Eh? Nos da igual perder el partido, nos volveremos a encontrar en la eliminatoria regional. Entonces jugaremos con vosotros el partido entero. ¡No me olvidaré de lo de hoy! ¡Sí! ¿Hemos ganado? ¡Mark! ¿Lo hemos logrado? Yo no diría tanto. El rival ha abandonado. ¿Qué dices? Hemos ganado, da igual cómo. Hemos ganado a Royal Academy. ¡Mark! Magnético disparo, Axel. ¿Contigo en el equipo? Sí, le hemos conseguido meter gol a la Royal Academy. Todo es posible. Yo no quiero saber nada de esto. ¡Ya lo habéis visto! Hasta podemos derrotar a la Royal. Juntos lo lograremos, chicos. ¡Sí! Ahí está, detective. Llevaba 40 años sin ver algo así. La mítica mano celestial. Aquí empezó todo. Una nueva leyenda del equipo de fútbol del Instituto Raymond. Los nuevos Inazuma Eleven. Ya puedes disputar duelos con el modo inalámbrico. Escribe el nombre de tu equipo. Me voy a llamar Bahamut. ¿En serio? Sí. Bahamut es un dragón. De no sé qué mitología, pero bueno, aparece en el Final Fantasy. ¿Por qué le llamo Bahamut? Porque sé que hay este escudo. El modo. El de los dragones. Pero bueno, como estoy en un emulador no voy a poder hacer eso. A no sé qué consiga alguna... ¿Quieres guardar tu progreso? Sí, claro. Bueno, todavía no, porque por si acaso este vídeo no se guarda bien. Episodio 2. El principio de un sueño. Aún no puedo creer que hayamos jugado contra la Roy y la Academy. Seguro que nos enfrentaremos a ellos de nuevo en el Fútbol Frontier el otro día se retiraron. Pero la próxima vez no será tan fácil. Debemos entrenarnos mucho más. Capitán, no puedo creerlo. ¿Es cierto? ¿Habrá un amistoso? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Aún no te lo han dicho? Bajemos a ver el tablón de anuncios de la planta baja y comprobémoslo. Si vamos a jugar otro partido hay que entrenarse pero ya. Hay que ver qué ganas tienes y eso... Lo digo muy en serio. ¡Vamos! El tablón de anuncios, un amistoso, ¿de qué habláis? El tablón de anuncios. Un blog... Un blog... Un blog... Os lo digo de verdad. Por favor, decidme... algún embolador de anuncios. Un blog... Hemos ganado la mismísima Royal Academy. Gracias a eso muchas equipas han prohibido jugar un amistoso con nosotros. Ahora sí, ¿no? Ahora tendríamos que decirle de eso ni hablar. Si queréis pagar 50 millones. ¡Vamos! Por eso. Que nosotros nos vencía la Royal. Por nosotros no. Lo que más me ha gustado de este juego es que podías reclutar... Que podías reclutar a gente de otros equipos. O sea, incluso a Locu, a los de Locu, a todos, a todos. Siempre tenía... Yo me acuerdo que en los autógrafos siempre tenía... En el original. Siempre tenía jugadores de... Por lo menos dos o tres jugadores de cada equipo. Salvo de los tácticos. Las técnicas que tenía. O sea, lo del desplazamiento de portería y poco más. Crear un barrigazo a la portería. Gasta mucha energía y... Muchas veces falla. Así que... El Raimon, el equipo que derrotó a mis mismas Royal Academy, se enfrentará ahora al Opu. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Axel, ¿tú sabías algo? No. Recuerda que no me voy a unir a tu equipo. Lo del último partido fue una y no más. ¿Qué? Eh, Axel, espera. ¿Qué quieres decir con una y no más? Me callo y me voy. Porque sufro hasta porque llueve. Yo ya sé, soy así de... ¿Qué le pasa? No te preocupes, no nacisteamos a un tío sin ganas. Vamos a preguntarle a Wintersy si es verdad. Si nos damos prisa, si no nos damos prisa, no tendremos tiempo para entrenarnos como es debido. Kevin, en serio, ¿qué te ha pasado? Vale, vamos a la sala de profesores. Wintersy nos dirá si lo del amistoso es verdad o no. No, no hay que subir para arriba. Para arriba. Para arriba. Vamos a subir para arriba porque como subamos para abajo mal vamos. La invitación que nos ha mandado el insisto es terrorífica. Supone que nos echarán una maldición si no aceptamos. Muchos quieren jugar con nosotros tras ganar a la Royal, pero esta oferta es la más siniestra. Pero decidamos lo que decidamos a los profesores no nos afectará, ¿verdad? Es posible, pero por si acaso les escribiré para sugerirlas que solo maldigan al equipo de fútbol. Muy buena idea. Es mejor cubrirse las espaldas. Lo mejor será decirles cuanto antes que aceptamos. ¿Una maldición? ¿Esas cosas existen de verdad? Silvia, ¿qué pasa? Mark, ha venido a vernos una chica que quiere ser nuestra gerente. Ve a verla a la caseta antes de que cambie de idea. Entendido, ya sabemos que lo del partido contra Locust es cierto, pero antes de empezar a entrenarnos vamos a ver qué quiere esa chica. Espero que sea guapa. Esto quería decir tan guapa como tú, Silvia. maldición. ¿Es este un sencillo? Si, ¿sí?, no sabes que, ¿qué? Está muy curioso, ¿no? ¿Puedes mirar un marcadorito? Creo que había... Ah, este. Los animadores del rey comprar. Claro, ahora sí tenemos animadores. Ahora sí tenemos... Animadores. Pero antes nos echabais todos a un lado, ¿eh? Malditos... ¡Maldito pendejo! Necesito un emulador que vaya mejor que esta mierda. He oído que pronto vais a jugar un amistoso. Me parece que algo no anda bien, si solo sabéis ganar como en el último partido. Pues pescita, ¿eh? La forma en que os enorganicéis de vuestra victoria es una mancha a la reputación del equipo. La verdad es que sois una vergüenza. Por eso he pedido a todos los alumnos que os pongan a prueba. ¿Qué? ¿Eso significa que nos retarán mientras estemos recorriendo un instituto? Sí, os esperan unas cuantas pachangas, así que preparados. Si no las superáis, no esperáis a ver siquiera sobrevivir a la maldición del oculto. ¿La maldición del oculto? ¿Es que eso era verdad? ¿Y cómo sabes tú eso? Eso... A ti no te importa. Pues a mí eso de que no tengamos ni que buscar rivales para entrenar me encanta. Os veo con ánimo, pero a ver si llegáis a la caseta de una piedra. Hay estudiantes bastante durillos, así que id con cuidado. Vale, o sea, ahora lo que nos pasa es las pachangas. No pasa nada. Cualquiera que desea jugar al fútbol es bienvenido. Marc siempre está muy motivado, pero no es normal que Kevin también lo esté. ¿Qué pasa? Lo de las pachangas es lo que son los combates aleatorios de cualquier asistencia. ¿Pachanga? ¿Por qué querrán él y eliminar al club de fútbol? Ten cuidado, porque a partir de ahora te desesperarás a pachangas cuando vayas andando por ahí. Contad a pachanga no hay quien pueda andar tranquilo. Que fuese aquí la guerra. No hay donde quería darle. Lo que más mal es la canción. No, la canción no va tan mal. Vale. Bájate, bájate al juego, eh. O sea, el emulador. Server, o algo así. Manejar balón con el pie es muy vulgar, el tenis es mucho más sagante. Pero bueno, ¡JUGEMOS! Es normal que me la quite, es todo déficit pensado. Pero baja para abajo, matito desgraciado, Kevin. Claro, y tú me vas a marcar, ¿verdad? Claro que sí. Vale. Dale, chico, de facilidad. Están burlando. Venga, top, tú puedes. Si quieres, normalizarse. No puedes, normalizarse. No puedes, normalizarse, ya. ¡Ponga! Si lo aluneo es casi como tu cabeza. No me fastides. Me he dicho que puedes, ¿no? Que lo vaya a hacer. Pues que... A ver. No, vale. Si quieres. A ver. A ver. Yo tengo más valor de quitársela. A ver. Super, mira. Se llama como el de One Piece. Ya está. Turo. Quieras fuerte. No. Maldito programa. Tira, volea, volea, volea. L Dis Doyle. ¿Claro? ¿La cosa es donde? ¿Dónde de ahí? Después aparecer las suyas y aparece las giras. Llegan, pacharla... y luego, cuando se acaba la pachanga... Bajan para abajo, otra vez. La ciudad basada entera es un campo del jugo, ¿eh? como me gusta que vaya lento Mark Evans, hola el otro día jugasteis muy bien por cierto, ¿habéis leído el artículo del tablón de anuncios? ¿eh? ¿lo has escrito tú? sí, me llamo Celia Hills y estoy en el club de periodismo soy la más rápida encontrando información, no está mal, ¿eh? desde que vi el partido contra la Royal Academy me he convertido en vuestra mayor fan por eso tenéis que dejarme ser gerente del club puedo conseguir información sobre los otros equipos y hasta limpiaros un poco la caseta claro, soy mujer, tengo que limpiar, ¿no? cualquier persona que quiera unirse al club es más que bienvenida ya he averiguado todos los detalles sobre vuestro próximo rival a sus adversarios siempre les pasa algo terrorífico en los partidos los jugadores no pueden mover las piernas o el balón se desvía solo de la trayectoria de gol ¿eh? ¿así que lo de echar maldiciones es verdad? ¿capitán? ¿no sería mejor que encontrásemos otro equipo para el próximo amistoso? y un cuerno, eso de la magia es una tomadura de pelo yo no tengo miedo, lo único que me preocupa es que no está E. Axel ¿se te ha olvidado quién es el delantero estrella del Raymond? yo pudo ganar al Goku pero... tranquilos todos, el club no está precisamente barrotado como nuevo gerente se me ha ocurrido una forma de conseguir jugadores con mi información y contactos lo he llamado sistema ojear ¿sistema ojear? si en otro club hay algún jugador que nos interese pero no sabemos cómo se llama ahí entro yo pudo deciros dónde encontrar a ciertos jugadores buscando criterios específicos a medida que suba el nivel del equipo también aumentará el número de jugadores que se puedan ojear pero sin pasarse, ¿eh? en el equipo solo hay sitio para 100 jugadores más nada si te interesa algún otro jugador tendrás que renunciar a alguien he mirado los datos actuales del equipo como Axel no está, solo puedes usar a Willy de segundo delantero y eso es muy arriesgado nada, nada que sí aunque no existe nadie que pueda sufrir el talento de Axel necesitamos otro punto ven a hablar conmigo si estáis de acuerdo o estáis vale gracias Celia el puesto de Axel aunque consigamos más joder eso hoy tampoco podemos usar el campo otra vez no has podido correr si te sobra tiempo para decir esas cosas ve a encontrar otro sitio en el que entrenarnos ¿por qué tienes tan poca paciencia desde que apareció Axel? ¿eh? atrévete a decirme eso otra vez a la cara ¡ay! callaos los dos Celia, ¿sabes de algún sitio donde podamos entrenar por aquí cerca? veamos ¿qué tal en la ribera del río? hay muchos sitios y quizá hasta tengan un campo de fútbol y todo ¿en la ribera? los periodistas os fijáis en todo pues venga vamos allá gracias Celia espero que nos sigas ayudando gracias a ti jugad todos sin enfadarlos ¿eh? hasta luego ya puedes visitar la ribera del 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 Hay cara castaña Que parece que tiene una cara castaña Vale, lo primero Mirad a quien podemos fichar Shadow Buscamos Shadow Aceptar, muy bien, haré la búsqueda lo antes posible Ahora mismo me dejamos a buscar Vale, ahora se va O sea, si hablábamos con Con esta posibilidad No entiendo por qué, que si no quiero utilizar Pero es preocupado por ganar sin tu ayuda Vale Luego esa, después del juego Creo recordar Que nos daba para Jugar de nuevo contra equipos Cada día que hemos jugado Creo Ya, pero es que no vamos a ir a la primera Todavía Madre mía, como me gusta que vaya así Detenado Vamos a buscar cofres Mientras busca Shadow Y si nos retan a pachanga Pues... Bien 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 Y hablando de las pachangas Somos del club de sumo Enfrentémonos No No ¿Hay alguien? No, lo que pasa es que habrá más gente que... De los que hemos dicho ¿Vamos? Que pasa... ¡NOOOOO! No pasa nada, la Marge la quita Venga tú, tú puedes marcar. No, espera, esta vez de cabeza. Y luego es cuando se rompen los piñones. ¡Qué bueno soy, madre mía! ¡Así me gustan! Uy, no. Con el ratón es muy difícil. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya podría ser como la de ese. Tan fácil. Bueno, fácil. Depende de contra que te empieces, obviamente. ¿Has conseguido abnegación? Creo que es un nuevo... Eh, no sé. Un nuevo uniforme. Anigna las fuerzas al máximo en cualquier circunstancia. ¿Cuál? ¿De qué corremos o lo otro? A ver esta que quiero ver como es el mejor cero. Un nuevo uniforme. Un nuevo uniforme. Pero nada. Vamos, tenemos para la camiseta de Raimo. Luego en los... ¿Cómo se llama? Los partidos oficiales. Eh... Voy a usar la camiseta de Raimo. Un nuevo uniforme. O sea, me refiero a que se cambia sola. O se cambia sola o no te dejan. Es que no ahogas una vuelta. ¿Eh? No sé. Un trozo. Un trozo. Venga, otro. Dos FARCAS CLAMPES. Nosto! Dos kickers! Dosks! 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 Terraimo! Una vid driver. Tres says, Tres 22 mensajes. Tres 22 mensajes. Tres 25 forms. ¡Pero Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Por qué me has marcado? ¿Por qué me has tirado? ¿Por qué has pasado del balón, Kevin? No, es que soy el delantero estrella, sí. El delantero tonto. Lo que eres tú. ¡No! ¡Para! No, viene fuera. ¡Ahora sí, Kevin! ¡Ahora sí, Kevin! ¡Rema! ¡Ah, no! ¡Rema el dragón no! Venga, vete entrenando. Vete entrenando. ¡Ah, sí, me gusta! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Ah, sí, me gusta! Y a mí también. ¡Ah, sí, me gusta! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Ah, sí, me gusta! Me gusta donde yo... ¡No dejaré que escapes! Espérate. ¡Madre mía! ¡Qué obstinación! Entonces, espérate. Voy a buscar cómo reclutar a Peabody, porque no me acuerdo luego dónde se iba. Vamos a seguir hablando de... ¡Ah, sí! No sé si es de verdad que reclutar a Peabody. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Saben! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí, me gusta! Me ha servido 27 veces. Tu persistencia me ha carado hondo. Deciré donde haga falta, capitán. Ah, bueno, pues mira, ya lo tengo. Peabody se te ha unido. Se supone que esta es la mascota del culo. Es defensa. Se ha desbloqueado una ruta de contactos. Habla con Gene para acceder a ella. Edge, es la boca. En equilibrismo. Recatear rival, subida una pelota como si fuera un payaso. Luego, aprende también... ¿Cómo se llama? Ese que más nivel tengo. Está a nivel 10. Bueno, pues ya tenemos a Peabody. Las botas juveniles. Luego equipo a la gente con las botas. Vamos por aquí. Ahí. No, no. No, no. Vale, por fuera no hay nada. Bien guay, eh. Ahora de tenis, no de sumo. Bueno, ya que no hay nada. 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 Vamos a ver. No va a parar. Eh, pero que soy defensa y tal. ¿Quierees poder? ¿Quierees poder? ¡El rojo! El rojo coloca mucho. Ya empezamos. ¡Madre mía! El ordenador que tira juegos MMORPG y MOBA, pero no tira un emulador. ¡Qué bien! No, esto es problema del emulador, o del juego, o de la ROM, o de lo que sea. Pero el problema del ordenador no puede ser. Que tira juegos más potentes que este y no sé qué. No sé, claro. ¡Claro, la historia! ¿En serio? Ahora, a los consejos. ¡Hola, Mark! He encontrado lo que andabas buscando. ¿Recuerdas que busqué al asado? Pues ahora habla. Tendré que ir a la caseta, ¿no? Me voy a mirar aquí. ¡Voy conmigo, eh! No, 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 no. No, 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 no. Otras, también. Y puchera. La puchera queda especial. No soy compañía fiel de muchos poderes de ingeniería, ¿no? Estoy de nuevo. No estaba en serio. Estaba en serio. Lo que no estaba en serio es el recinto. No me parece que no rompa. Y no. Me da. Me parece gracia porque en las cinemáticas casi nunca se van rellenadas. ¿Sabes? Y son más potentes que lo que es el juego, sí. Pero bueno. Silvia cambiado el agua. O sea, Silvia, Silvia. ¿Quieres ver los resultados, hombre? Por supuesto, Shadow. Aquí, Shadow Simerian. Creo que lo vamos a revisar. Yesel, me parece. Está siempre delante de las taquillas del edificio principal. Yo creo que... Ah, vale. Sí. Mira la cosita. Steve habrá aprendido ya su remato. No, todavía no. Lo vamos a poner más final. ¿Cómo? Lo vamos a quitar a Tov. Y vamos a cambiar a Sam y lo vamos a poner a Max. ¿Por qué? No, Max. A Kevin no lo podemos cambiar. ¿Cómo? Me dice al juego que no. No lo podemos cambiar. No lo tenemos, sí. Mira, se veis hielo. Y a Mark, pues, por razones obvias. Más que nada porque es el protagonista. No lo puedes cambiar. Sí. Y me pongo a Max y a... Y a Steve porque son dos... Sí. Sí. Y los aprenden bastante pronto. Y eso, al principio del juego viene... Oh, mira. Salud. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres algo? ¿Fútbol dices? Mi único hábitat es la oscuridad. Si no tienes inconveniente con eso... ¿Dices que te hago falta? Sí. Anda, alguien que no le teme a mi oscuridad. Eres un tío curioso. Vale, jugaré contigo. Cuidado. No sé que mi oscuridad te engulla. Pues ya está. Shadow se te ha unido. Ahora, ya tenemos otro delantero. Yo sí. Creo que este... Tenía... Sí. Sí. El Tornado Espíritu. Pero ahora... Ahora tiene el ataque sombrero. Sobriendo. Bueno. Es lo mismo que el Tornado de Fuego o el Tornado Inverso, pero no suena. No sé. Luego en Inazuma Eleven 2 y en Inazuma Eleven 3... No sé si en los juegos posteriores en OU aparecerá. Por lo de los espíritus y toda esa... Poncería. Ya. Pero bueno. Es una forma de hablar. Eh... Hay una técnica que se llama el Tornado Doble. Que se utiliza... No. Tornado Doble. Y es la fusión del Tornado de Fuego y el Tornado Inverso. Ahí mismo tiempo. Vale. Y ahora vamos a ver lo de los contactos. Vale. Ahora... Vamos a... En este partido... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Siempre está cerca de las pistas de tenis. Vamos a recortar gente. Ya. Porque nos viene bien, ¿sabes? Ya, 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 ya. A ver. A ver, ¿subes para arriba o qué, Marco? Pues había algo. No. 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 Es una pista del cine. Ya. No. Era un tío... Tiene la zapallaxi. Los pistas de tenis zapallaxi. Uy, me ha autocompetado. Y otro lagazo. ¡Qué bonito! Cómo me gusta. Madre del amor hermoso. Ahí... Dame ese lag. Dame ese lag. Que desfile el lag para mí. Mira, mira, mira. Mira cómo me da la leche ahí con lag. Me va a dar 10 de vida más. Más de lo que da. Mira. Oh, me gusta esto. Madre, mira. ¿Qué que estamos jugando? ¿A la... A la... A la... A la... A la Play 4? No. Mira, aquí está. De... 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 Punterer hasta el final. Antes de saber que podía fichar. ¡Es brinque intacto. Es brinque malo. Mira, Mark. ¡Juega más para el fútbol, Mark! Vamos a jugar al fútbol. Buah. Que Buah. Que bueno eres, Max. Madre del amor hermoso. Mira, va... Tres malo. 전veremos. Cкивare. öyleon. Hasta esagoía. Vas. Es brinque Gab Sally. ¡Que es el portero! Pero para fichar a ese, hay que fichar primero a este y a otro tipo. A este y a... Tendragón. Ese no es mi favorito. Uno de mis favoritos, de los que yo... Espera, espera, espera. Vamos a probar otras cosas. Así mejor. Venga, Kevin, no puedes. La madre que... Pues para esto. Toma vaselina. Por arriba. Que buenas son las nubes Fontanita. Toma, toma publicidad. Asca. No te quiero, voy a echarme. Si. Si, si. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Por Dios! Necesitola. Para que vaya bien en el juego. Habéis notado la ironía, ¿no? ¡Pero,ipe! ¡Pero no! Un día en estos veo que lo dejo con la palabra. Ya verás. No sé. No sé. ¡Si! ¡Es serio! ¡ Os lo pido! ¡Os lo suplico! ¡O os lo suplico! ¡En serio! Decime, es decirme un buen emulador, tío. ¡Decídmelo, por Dios! ¡Decídmelo! ¡Por Dios! La montaña puede dar fuego al bosque, el bosque al viento y el viento a la montaña. Es raro que el bosque puede dar la montaña, pero bueno. Me han dado una pulsera gastada. ¡Uuuh! ¡Gascada! Vamos a entrar. Recutamos si algo... Es otro portero, pero no lo voy a poner. Aquí hay otro portero. Art Pendragon. Siempre está cerca de la entrada del edificio norte. O sea, sé dónde es el tenis. ¿Con qué es mejor el mar? ¡Obviamente! Hay muy pocos porteros en este juego. Los de otros equipos. O sea, otros clubes. Otros clubes de fútbol. Pero yo ni de las cosas. Creo que tiene solo una o dos técnicas de portero. Las otras son o de defensa o de... o de tiro, no sé. O sea, de quitar el balón no lo llevo. ¿Eh? ¿A qué? Si ya tengo a Kevin. A... a Shadow y... a... ...y a... ...y a... ...y a... ...y a... ...muy bien, ¿eh? ...muy bueno eres. Igual que vas a... ...pues serlo... No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Faga! No, no, no... ...y con la W, te doy un poco de... ...no. No! Venga, Steve, tú puedes Venga, este es tu primer gol, Steve ¡Aprovechalo! No llega ¡No! ¡Que tiene el atajo de Tornado! ¡Qué capullo! ¡Ah, vale, bien! O sea Pones la cinemática del... Pones la cinemática de cuando bloqueas el balón Y se te pone bien O sea, lo haces bien Pero luego estás jugando y... y mal, ¿no? Bien, bien, vale, vale Me ha quedado todo clarísimo ¡Au! ¡Ae! ¿En serio? ¡Por uno me ha ganado! Un poquito A ver, Marcos, ¿cómo que me ha ganado? ¡Adiós! ¡Aa! ¡Aa! A ver, a ver qué me ha ganado Una, otra Creo que no Creo que no ¡Viva Bielorrusia! Si dices el tonto Si dices tonterías Dice ¡Qué gol! ¡Porque me he distraído! ¡Ah! ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Te habrás hecho daño, no? Sí Sí Bueno, bueno, sí Ya Bien, no ve estás, tibia Eh, Max ha aprendido algo Me cago en chicha Eh Oh, me has ganado Oh, ¿qué? No, oh Ya me has ganado Veo que sabes jugar Una promesa es una promesa Recíbeme con los brazos abiertos en tu tiempo Ya cuando le recibes No me lo cumple No me lo cumple ¡Hija! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué dices? ¡Cuál es de mi equipo! ¡Shh! 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 Creo que será ¡No! ¡El robo rápido! ¿Lo ves? Sí, cierto Primero aprendí el robo rápido Y luego el remate espiral ¡Shh! 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 Que gane un tipo de nivel A ver Aunque no jueguen Pueden ganar nivel Pero... Pero... Ah, imagíname ¿El romato es un tirao? Si, el remate es un tirao No... ¿El romato es pirar O un tiro es pirar O algo de eso Llega O algo si así O algo casi así O... No... No... ¿Sí se le va? Es... ¡Es... Es el primer tiro que hable. El primer tiro son los tirones que me está dando. Repito, decirle un emu... Os lo pido. Un emulador bueno para el Ian, vale. Os lo digo de verdad. Pero tío, este ya es el campo. Que no voy a ir. Hasta el siguiente capítulo nada. Que tiro, porque como me vaya tan mal como me está yendo ahora... Bueno, cuando va... así está. Cuidado. Si, me van a marcar esto. ¡Guau! ¡Que tiro! ¡Guau! ¡Es muy difícil! ¡Guau! No me esperaba nada que fuese a atraparlo. Para nada. Bueno, Kevin... ¡Oh, madre, Kevin! Pero... No sé si eres malo o eres un genio, Kevin. No sé, no sé qué eres. En serio, no sé qué eres. ¿Eres un genio? ¿Un tonto el culo? ¿O qué? O sea, quería pasar a Kevin para luego pasárselo al asado, pero... Me hubiera dicho que bien, ¿no? Mejor tiro. No, no sé si. Ok, creía que soy mucho. Creía que me lo iba a coger. Sí, vamos a darle a contactos. Y aquí está, mirad, Erick. Muy buenísimo. Por lo menos, por lo menos... Siempre está cerca de los maceteros... Vale. 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 Vale, pues reclutamos a este... Y... Paramos el vídeo. Creo que era este. Buenas, buenas, Marc. ¿Estás buscando a nuevos compañeros para tu equipo? He pensado en dejar mi club. No me importaría jugar contigo, pero él sí. Si me sentías que ganara, ¿vamos? Venga, vamos. Nos vamos, nos vamos. ¿Qué? Ajá, 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 ajá. Atletismo, mira este. ¿Qué? Erick y amigos. Algo me dice que es el atletismo principalmente por las camisetas que yo apuesta y por las técnicas de tu equipo. ¿Cuál? Pues una es el atletismo con la otra. O a todo vapor. No pudo vapor. No pudo vapor. ¡No! ¡No! ¡En serio, Marc! ¡En serio! ¡Eres tan tonto que no! ¡En serio, no! ¡Aaah! No, 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 no. Ves, ves, ves. Ves a... Ves a... Ves a Marc tirado en una... en el suelo de helado así haciendo... ¡Aaah! Y las piernas echando espuma por la boca. ¡Aaah! ¡No es tontito! No sé, yo cuando digo que Marques es idiota, cuando el río suena, agua lleva. No está Marques, la verdad. Es el fantasma de la Navidad. El fantasma de la Navidad, pues es el niño. Ahora sí, que sí, que era el espíritu. Bueno, era el espíritu interior. ¡Otra vez el puñal! Carra de tareas, baja. Ah, has bajado. No, no he pasado práctico. No creo que salía una tercera. Cuidado. Me vas a marcar cosas, bueno. No es cámara, pero no es cámara. Ya sé que iba a ser un típico normal. Quería hacer la palabra. ¡Mano del retraso! ¿Por qué? Porque soy tontito. ¡Soy idiota! Y lo ha parado porque es punquito. Si no, le discrimina. ¿Viol? Ni en serio. No hay que despejar. No lo ha parado por la medida. No hay que despejarse. Y la verdad es que no te he trastado. No hay que despejarse. No hay que despejarse. No hay que despejarse. ¡Nos vamos a marcar! ¡Nos vamos a marcar en propia puerta! ¡Porque somos... ...totitos! Por favor. Dame el favor de ser una persona normal. A ver, estrategia. Vale, cinco. Lo siento, Willy, pero te vas a... ...tú, ¿verdad que sí? Obviamente no lo voy a quitar. Mira, lo voy a dejar por aquí. Mira, este ya tiene el torbillino, Drago, robo rápido... ...la entrada a huracán... ...el ciclibrismo... ...la monofelicidad... ...el ciclibrismo... ...el ciclibrismo... ...el ciclibrismo... ...hombrío, nada, nada... ...y atajo. Claro. Lo tomo de... ...de... ...pues lo voy a poner de... ...a... ...sí que no es de defensa, pero... ...es delantero, pero como... ...todavía no tiene... ...lo que es... ...todavía no tiene... ...todavía no tiene lo que es... ...el tornado oscuro... ...puede ser que... ...es que no... ...es que no... ...no ha elegido a ese tío. ...no ha elegido asado... ...y este... ...no ha elegido asado... ...y este... ...ya... ...no... ...ya... ...va a prender dentro... ...no ha elegido... ...así que... ...me voy a quitar por aquí... ...bueno... ...pues... ...vamos a ir a la ribera del río... ...y lo vamos a ir a la camisa... ...ya llevamos una horita... ...de vídeo... ...es que es... ...alguien on va a ir a la camisa... ...la camisa... ...de Ну! ...que verá por ahí, qué UX… ...la camisa. ...tejas imagin panas... ...así cuando hay que... ...que Being de Webinar... ...spúiremos... ...y dos mapas... ...es que.. ... fascinatingamente... ...no es... ...y ...no es un movimiento... Bueno, lo vamos a dejar por aquí, así que nada, espero que os haya gustado, dadle a like, por favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid vuestros vídeos y sobre el canal con vuestros compañeros y compañeros, que te lo llegas. Seguidnos en nuestras redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices, felices.